No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todas y no te encuentro Digo tu nombre cuando no dejo No sé por qué te quiero, si voy a tientas tú vas sin freno Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero Y yo me pellizco, no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto, viene tras arrastrar la soga al cuello Querer como te quiero, no va a caber en ningún bolero Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo Si no me hicieran falta tus besos, me lo creo Falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto, viene tras arrastrar la soga al cuello Querer como te quiero, no tiene nombre ni documentos No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo Me dio feliz en medio del cielo Aplausos Aplausos